Estuvo y no estuvo. En la práctica se mantiene el movimiento feminista al interior de la Universidad del Bío Bío. Una de sus representantes habló durante el transcurso de las últimas horas y se refirió fundamentalmente a esta actividad que recordemos había liberado en el sector del Fernando May y que posteriormente agudizó su toma, manteniéndose hasta este minuto en esta condición. ¿Cuál es el sentimiento? ¿En qué parada están los de la Universidad del Bío Bío? Estas son sus expresiones. Por el momento nos mantenemos en incógnitas. Somos la Asamblea de Mujeres UVB y no tenemos ninguna representante. Siempre trabajamos de manera bidireccional, unidireccional, pero entre todas. Bueno, cuéntanos un poco si han tenido respuesta a este petitorio porque llevan varias semanas ya movilizadas desde la última vez que las sacaron con el carabiner. Sí. ¿Cómo lo hacen? ¿Con el tema de la comida? Ya, la realidad es que nuestro petitorio no fue tomado muy en cuenta, ya que DBE, que es Dirección Estudiantil, hablaba con nosotras pero decía que teníamos que hablar a través de Federación de Estudiantes. Y, pucha, igual nosotras queremos ser la ente negociadora, la ente representante y no siempre podemos estar a través de una cara visible que es Federación. Tuvimos otra reunión con ellos, en donde nos explicaron qué necesitábamos nosotros para bajar la toma y dijimos exactamente que era que se aceptaran los puntos del petitorio. Hasta ahora no tenemos respuesta sobre ello y decidimos trabajar con Concepción. Unimos nuestros petitorios, hay una unificación de ellos y las negociaciones van a ser netamente en esa ciudad. Con el tema de los alimentos, pucha, se acepta todo tipo de cooperación. Y el aniversario de Chillán tiene bastantes actividades, una de estas será la presentación de las 438 cuecas en honor a la ciudad de Chillán y también la presentación de una destacada pianista que viene a hacer lo suyo. De esto y más, conversó Edgardo Venegas, el encargado de Cultura Municipal. Más que nada, referirme al concierto que se va a realizar el día sábado 23 de junio con la gran pianista Edith Fischer. A lo mejor aparecen muchas actividades ese día, pero afortunadamente para nosotros esto es consecuencia de un convenio que hiciste con la Universidad de Talca y la Universidad de Talca tiene la posibilidad de presentar a Edith Fischer ese día acá en el Teatro Municipal de Santiago con la orquesta de la Universidad. El concierto es como consecuencia del convenio que está firmado desde el año pasado con la Universidad y la Municipalidad de Chillán que permite poder realizar este tipo de encuentros que realmente es de gran significación. Hay que recordar que Edith Fischer fue discípula de Claudio Rao, por lo tanto ella se siente muy contenta de poder venir a la ciudad de Chillán y la invitación es para que el día sábado 23 de junio a las 19 horas la gente pueda participar de este concierto que se va a ofrecer en forma gratuita aquí en el Teatro Municipal. Esta es una actividad tradicional que se desarrolla entre la Dirección de Cultura y la agrupación de conjuntos folclóricos de Chillán. Está proyectado a contar de las 9 de la mañana a partir con esta actividad en donde se considera que van a estar aproximadamente 400 cantantes en las distintas agrupaciones folclóricas para poder entonar y bailar las 438 huecas en homenaje a un aniversario más de nuestra ciudad. La invitación es que la gente vaya a bailar las huecas. Los conjuntos folclóricos van a estar cantando y la invitación es que el público como lo ha hecho tradicionalmente durante los últimos 20 años, perdón, 19 años porque esta es la vigésima versión, participen de este homenaje a la Fundación de la Ciudad de Chillán. Vamos a la pausa, continuamos con los datos del tiempo después de estos datos que compartimos con ustedes. La Casa de la Ciudad de Chillán A Funiuble se refirió a críticas de la directora de la institución Gendarmería de Chile. Gobernadora Provincial desarrolló visita protocolar a la PDI con motivo de sus 85 años de existencia Una nueva muestra, esta vez de picarones, se va a completar en los próximos días en Dideco Municipal También este día sábado, actividades variadas con motivo de un nuevo aniversario de la ciudad de Chillán Cubierto variando nublado, es el pronóstico para la jornada de este día miércoles con niebla matinal en toda la zona Temperaturas de 5 y 13 grados en la ciudad de Chillán 6 y 14, cubierto niebla variando a nublado durante las próximas horas en Concepción Igual pronóstico en la zona de Los Ángeles con 5 y 13 grados, mientras que en Lebu 6 y 14 Los datos entregados por la Dirección Meteorológica de Chile tienen validez hasta las 20 horas Y sean, digamos, confiables y usted los puede consultar a través de la edición de MeteoChile.org Cerramos, es todo para la presente entrega de Noticias, muchas gracias por su sintonía Les dejamos con el invitado para que nos escriban a la prensa arroba canal21tv.com Muchas gracias, hasta la próxima Canal 21, con el alto auspicio de Dental Company Presentó Noticias veintiuno Noticias veintiunos Gracias por ver el video.